Oh Señor Jesucristo, vos sois nuestro Mediador ante Dios Padre, os habéis compasado elegir a la Santísima Virgen, vuestra Madre, como vuestra Mediante, vos y Madre nuestra también. En vuestra gran misericordia suplicamos mirar con ojos de piedad a todos los que acercan pidiendo favores. Conceded Señor todo lo pedido, llenando de gozos a las almas confiadas. Os lo pedimos por la intervención de la Santísima Virgen María. Amén.